Mañanitas que cantaba el rey David a los mil y santo te las canteamos Despierta Chucky despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan la luna ya se metió ¡A la vivo! ¡A la bajo! ¡A la cima! ¡Bomba! ¡Chucky! ¡Chucky! ¡La rara! ¡Le sople! ¡Fuerte el aplauso! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Ah! ¡El Chucky! ¡Chucky! ¡Bomba! ¡Chucky! ¡Bomba! ¡Ay! ¡Santi! ¡Ay que bonito! Muy bien Mañanitas que cantaba el rey David a los mil y santo te las canteamos Despierta Chucky despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan la luna ya se metió ¡A la vivo! ¡A la bajo! ¡A la cima! ¡Bomba! ¡Chucky! ¡El Chucky! ¡La rara! ¡Le sople! ¡Fuerte el aplauso! ¡Que le muerda! 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 ¡Ah! ¡El Chucky! ¡Chucky! ¡Chucky! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Chucky! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Ay! ¡Santi! ¡Ay! ¡Que bonito! ¡Muy bien! ¡Bomba! ¡Bomba!